Alrededor de 24 millones de dólares generó el pasado fin de semana la cuarta feria de la vivienda 2024 con la reservación de unas 200 casas según cálculos del Instituto Nacional de la Vivienda Urbana y Rural, INBUR. Y eso genera un impacto económico por alrededor de 24 millones de dólares que en los próximos meses serán inyectados a la economía de nuestro país. Y la feria efectivamente se hace en un corto plazo, pero realmente la feria tiene continuidad en el resto de los meses porque hay familias que exploraron en esta feria los diferentes tipos de programas y proyectos. A la exposición donde participó la banca nicaragüense y 31 proyectos habitacionales asistieron unas 500 familias interesadas en conocer detalles de los distintos proyectos habitacionales y los incentivos que ofrece la legislación vigente. Estos incentivos son el bono a la prima de 2.000 hasta 3.500 dólares para viviendas de un costo máximo de 30.000 a 25.000 dólares respectivamente. También ponemos a la disposición el subsidio a la tasa de interés para la adquisición de un crédito hipotecario. En más de 15 años se han construido 140.000 viviendas, recordó la funcionaria del INBUR, quien agregó que durante el primer semestre de este año se edificaron 4.000 casas por un monto de 85 millones de dólares, beneficiando a 24.000 personas. Guillermo Rodríguez, Voz TV.